... Hola, muy buenos días, Fernando. 8 de la mañana, 8 minutos. El informe del área de servicios públicos para Rollito Ciudad en este lunes 26 de octubre. Bueno, te comento, Fernando, que según la información que hemos podido recabar de las distintas subáreas que dependen de servicios públicos, lo que es el área de espacios verdes, se está trabajando en calle 25 de mayo, en calle San Martín, con algunos árboles que se han caído con motivo de la lluvia, y se encuentra también desvalesando en este momento en el acceso este de la ciudad, en el ingreso de la ciudad de San Francisco, y en el Parque Romero. En cuanto al servicio de agua corriente, no se registra la novedad del fin de semana, se está trabajando con total normalidad, las distintas bombas, tanto la del norte como la del sur, y tanto así también en el Paraje de la Curva y el Fuertecito. Consultado el capataz general de servicios públicos, bueno, se está haciendo la recolección de poda y escombro en la zona correspondiente, que es desde la calle San Martín hasta la avenida Bernardi, desde Marielo Moreno a Boulevard Perón, y desde Perón a Avenida Pagani, en la zona correspondiente al día de la fecha. También se está trabajando por directiva del Departamento Ejecutivo Municipal, con dos motoniveladoras, repasando las calles de tierras de la ciudad, una en el sector norte y otra en el sector sur. En el taller, le comentamos de que la semana pasada, se le hizo mantenimiento a la retroexcavadora marca Volvo, esta semana se le está realizando el tren delantero a la pala frontal 13 y también el mantenimiento a la barredora de calles. También en el área de electricidad, se está trabajando en el Parque Romero sobre la calle de Alemura, cambiando algunas luminarias que se encontraban deterioradas, y también en el balneario municipal. Eso es, Fernandito, lo que tenemos por el momento desde el área de servicios públicos aquí en la ciudad. Un abrazo, Fernanda, hasta cualquier momento.